En torno al accidente presentado la tarde de ayer en la carretera Saltillo-Monclova, en la que perdieron la vida tres personas, entre ellas dos jóvenes originarios de San Pedro Garza García. Los familiares de las víctimas acudieron este sábado a la Fiscalía General del Estado aquí en Coahuila para realizar el reclamo de los cuerpos. Familiares de las personas fallecidas en el accidente suscitado durante la tarde de este viernes sobre la carretera a Monclova. Acudieron ante la Fiscalía General del Estado para reclamar los cuerpos. Luego de la toma de conocimiento y el peritaje correspondiente en el kilómetro 54 de la mencionada vía, lugar del accidente, los cuerpos fueron llevados al CEMEFO, donde se les practicó la necropsia de ley. Según los expertos en la materia, Gonzalo Elizondo Álvarez Tostado, de 21 años de edad, sobrino del actual secretario de Gobierno de Nuevo León, falleció a causa de una contusión profunda de cráneo al impactarse contra el suelo. En tanto, Enrique Boech, Camelo, de 21 años, y el guarura José Miguel Rocha Carrillo, de 35, fallecieron a causa de un traumatismo cráneo encefálico severo secundario a golpe contuso. Los deudos llegaron a Saltillo durante la madrugada y fueron asesorados por el Ministerio Público, quien les señaló que deberían esperar hasta la mañana de este sábado para reclamar los cuerpos. Durante la tarde, una empresa funeraria trasladó los cuerpos al municipio de San Pedro, donde sus familiares ya tenían todo preparado para que sus parientes y amigos despidieran a los jóvenes. El gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, lamentó el fallecimiento de los jóvenes y de la escolta que daba servicio a su secretario de Gobierno. Para Telezócalo, Daniel Revilla.